¡Suscríbete al canal! Hemos sido todos, todos convocados en esta mañana, aquí en este hermoso lugar, en este templo histórico, y a los pies de la Virgencita la Bella. Creo que es una de las adocaciones más bonitas que puede haber. Ya el nombre lo dice en realidad, la Bella, es nuestra mamá, nuestra mamita. Y es hermoso esta manera justamente de llamarla a ella porque es la llena de ternura, llena de misericordia, llena de amor, aquella que nos protege, que nos acompaña. Yo creo que, hermano, nuestros pueblos, también aquí en Arani, como creo en todo Cachabamba, hay esta hermosa y gran devoción a la Virgen María por esto mismo, porque la Virgen es tan cercana a nosotros. Así como aparece en la primera lectura, es aquella que se debate o aquella gran lucha entre la vida y la muerte, en realidad, esta mujer sale victoriosa. Es el anuncio de la salvación. Lo mismo dirá Pablo, en realidad, en síntesis de la lectura segunda que hemos escuchado. Y en esta hermosa lectura del Evangelio, que la Virgen misma visita a su prima Isabel en un momento muy particular, donde Dios se ha manifestado y donde ella se pone en servicio a aquella que ha sido posible lo que parecía imposible, es decir, aquella prima anciana que sí está embarazada, que está esperando un niño. Y el niño de la salvación, el niño que le va a dar sentido profundo también a su vida. Por eso, hermanos, creo que la figura de la Virgencita nuestra, en este caso de la Bella, nos hace pensar en nuestra mamá, nos hace pensar en esta compañía certera que nos acurruca, que nos protege, que nos lleva en los brazos, que nos ha gestado, que nos ha dado a luz, que nos acompaña, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. El hecho de venir aquí, a este lugar, donde está esta imagen de la Virgen la Bella, de nuestra mamita, la Virgen María, es creo el motivo más fundamental, saber que nos acercamos al amor de Dios. Es cierto que Jesucristo es el rostro misericordioso del amor de Dios, pero traducido en la Virgen María como que le da más ternura. Cuando hablamos siempre de la mujer, hablamos de mayor amor, de mayor ternura, de mayor protección. Repito, será porque a lo mejor nosotros también hemos sido acurrucados en los brazos de una madre, y esto nos llena profundamente el corazón y nos da certeza de caminar en este mundo. Qué bueno que la Virgen María, en este caso, aquí en toda esta región, sea la bella que nos protege. Estamos tan cerquita también de lo que hemos celebrado en Urcupiñe, y cuánta gente viene también a visitar a la Virgen en esta otra vocación. Y aquí se prolonga todavía esto mismo con esta otra imagen de la Virgen María entre nosotros. Por tanto, hermanos, que nos llenemos de alegría, nos llenemos de esta ternura de la Virgen María. Dejemos que ella también como que nos presente a Dios Padre. Hemos escuchado el himno que ella dice, es un himno bastante antiguo. Ella misma saca del Antiguo Testamento y lo aplica a su vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, así decía, cuando ha recibido el elogio de su prima Isabel, bendita tú entre las mujeres. Y ella pone, por decir así, a los pies de Dios Padre, sobre todo a los más pobres, a los enfermos, a los débiles, a los que sufren soledad, a los que tienen crisis, a los que padecen de alguna enfermedad, aquellos que tienen una debilidad o aquellos que se sienten marginados, aquellos que están en el dolor por una u otra razón. Casi que podríamos decir nuestro segundo motivo de peregrinar a este lugar es para también nosotros ser presentados por la Virgen María a Dios Padre. Que nuestros dolores, nuestras miserias, nuestros pecados, nuestra fragilidad, todo aquello que nosotros también podemos representar en esta fragilidad total que la Virgencita, la Bella, la pueda llevar a Dios Padre. Y así tengamos esta esperanza, esta feliz esperanza de encontrarnos con el Señor, de recoger su amor y que ella también entonces nos siga ayudando. Que a través de la Virgencita la Bella entonces queden todas nuestras familias bendecidas. que esta parroquia, con todo, con todos sus fieles, porque los que están en la parroquia no solo son los que acuden al templo, son los católicos, cierto, pero también todos aquellos que viven en nuestra región, que a través de ella todas las familias, todos los fieles, todas las personas de buena voluntad, reciban la protección de la Virgencita de nuestra mamá, la Virgen María. Y por qué no, que todo el Valle Alto reciba esta protección y esta bendición. Que nos ayude en todos nuestros buenos propósitos. También es otro motivo de peregrinar aquí. Nos venimos a consolar, venimos a ponernos delante de ella para que también pueda acompañar nuestros buenos propósitos. ¿Cuántos buenos propósitos tendremos aquí? ¿Cuántos buenos propósitos? Hemos venido con la mejor y buena voluntad que esto también la Virgencita presente a Dios Padre. Queridos hermanos y hermanas, continuaremos entonces también con la Eucaristía, con nuestra acción de gracias, sobre todo por la presencia de la Virgen María. Agradecemos sobre todo por eso. Y les pediría que nos pondremos todos de pie, todos de pie, y representemos como un homenaje a nuestra Virgencita. Todos sabemos cantar, disculpen que yo soy medio afónico, así que voy a pedir ayuda a que también todos le cantemos esta canción tan bonita que todos creo conocemos. Le decimos, Dios te salve María, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, Luega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús.